Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo a todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube Nuevo. Espero que estéis bien. Bueno, lo primero, desde el último vídeo no había publicado ninguno. He compartido unos shorts, que ahora hablaremos. Pero desde el último vídeo no había grabado ninguno. Y bueno, pues lo primero, lanzar un mensaje de ánimo, de fuerza espectacular a Valencia. Casualidad, las formaciones que yo he hecho en coaching deportivo y en psicología deportiva y alguna de coaching de equipos también, la hice en Catarroja, en la Universidad de Florida, una universitaria que estaba allí. Recuerdo, yo estaba hospedado en Valencia, iba en tren hacia Catarroja, me acuerdo más a NASA. Bueno, hice amigos allí, tengo conocidos y bueno, pues he estado escribiendo a algunas personas y bueno, pues los que yo conozco también en general, pero bueno, pues un abrazo enorme. Hay un abrazo enorme, ha sido una terrible desgracia y bueno, pues que mucho ánimo, que lo que hemos podido ayudar desde la distancia y la lejanía, pues lo podemos hacer, pero sobre todo que estamos muy cerca en cuanto a sentimientos, ¿no? En cuanto a emociones. Así que nada, muchísimo ánimo, muchísima fuerza y nada, es que... Un poquito más, no hay muchas más palabras que trasladar desde aquí. Así que nada. Bueno, como os decía, entrando un poco ya al hilo del vídeo, vamos a hablar del Balón de Oros. No tanto del Balón de Oro del premio a quien le han dado toda la polémica que ha habido, sino más de Rodri y del discurso que dio. Y un poco la figura de Rodri sin entrar mucho en su trayectoria. Pero antes, bueno, como os he dicho, he ido compartiendo pequeños shorts, unos del libro que estamos sorteando, de la mentalidad de gladiador de Juan Miguel Bernat. Bueno, he compartido algunas píldoras del libro, pero recordaros que estamos haciendo un sorteo del libro. Bueno, estamos haciendo doble sorteo, que aquí tenéis los dos libros, que ya los tengo en mis manos. Uno estamos sorteando aquí, por el canal de YouTube, en el cual tenéis que estar suscritos y dejar un comentario, ir a la entrada del vídeo donde hacía la lectura recomendada y hacer un comentario, el comentario que queráis. Me gustaría tener el libro, sigo a Juan Miguel Bernat, me gustan tus vídeos, no me gustan tus vídeos, lo que queráis, con respeto, obviamente. Entonces entraréis en el sorteo del libro. Algunas personas están dejando su comentario en el short, porque luego hice un short del sorteo. Hay que dejar el comentario en la entrada. Si alguien lo deja en el short, probablemente también le tendré en cuenta en el sorteo, pero por favor, si podéis, hacerlo en la entrada de donde hacía la lectura recomendada. Por un lado, estamos sorteando este libro por YouTube y el otro en Instagram. En Instagram, tenéis que buscarme, si no me seguís, es fácil, porque hace va el coach. Y ahí tenéis que seguirme en Instagram y entrar también en el post donde hablaba de la lectura recomendada y citar a alguien que consideréis que podría ser interesante este libro para esa persona. Y así entráis en el sorteo. Hasta el 14 de noviembre tenéis la oportunidad de participar. El 15 de noviembre haré el sorteo. Así que nada, aquí tenéis los dos ejemplares, los tenéis, que serán para los dos afortunados que ganen. Vale, más cosas. Aparte de esos shorts del libro, también he puesto algunos shorts de un podcast en el que he participado, que me invitaron, la voz directiva, en el que nos invitaron a tres personas. Y estuvo Sol Busca, también, que fue la persona que dinamició la charla. Estuvimos hablando de las sinergias entre el mundo de la empresa y el mundo del deporte. Este canal va sobre eso. Me divertí mucho, me gustó mucho. Estuve a gusto con las otras dos invitadas. Y bueno, yo creo que hay bastantes aprendizajes y compartimos bastantes cosas que son muy interesantes de lo que decimos entre el mundo de la empresa y el mundo del deporte, sinergias. Podéis verlo en YouTube y podéis verlo en podcast. O sea, podéis escuchar un podcast en diferentes plataformas. Así que, bueno, esto como introducción. Y nada, vamos a hablar del balón de oro de Rodri. Y como decía, no vamos a hablar tanto de a quién le han dado, toda esa polémica que hubo, a Vinicius, a Rodri, a Carvajal, a quién le tenían que dar. No voy a entrar en esa polémica. Se lo dieron a Rodri, hay una votación y ahí está decidido. Así que nada, sí vamos a hablar del discurso de Rodri y un poco de la figura de Rodri. Desde la distancia y desde lo que yo he visto de Rodri. Y vamos a analizarlo un poquito. También va a ser un vídeo no muy largo, casi una píldora, pero vamos a hablar de eso. Así que hablamos del discurso, de la ceremonia de entrega del balón de oro a Rodri. Vamos a por ello. Bueno, pues lo dicho, la ceremonia del balón de oro se fue el día 28 de octubre. Quería haber hecho el vídeo un poquito antes, pero bueno, no ha dado tiempo. Vamos a hablar de ahora. Ha perdido un poco de foco y de ruido todo lo que ha pasado, pues por la que la realidad ha devastado todo. Pero yo me quedé con unas sensaciones que quería compartirlas. Entonces, bueno, aparte de la polémica que hubo, como os he dicho, con Vinicius, el balón de oro, a quién le dan, a quién no le dan. La polémica de que el Madrid no asistió como protesta, que me pareció que el Real Madrid como institución está muy por encima de eso y debía estar. Además, sabiendo que tenía otros premios al club, a Ancelotti, me parece que es hacer de menos a todo lo demás por el tema del balón de oro. Es un premio que entregan periodistas, además, si no estoy equivocado. Bueno, creo que no vamos a entrar mucho más ahí, pero bueno, yo no lo entendí. Hubo doble balón de oro, uno a Itana Bombatí, doble segundo balón de oro. Un discurso... Ahí no voy a entrar porque el discurso fue como muy correcto, muy sencillo, muy básico. O sea, no hay gran cosa. Hablo en castellano, en catalán y en inglés. Bueno, estuvo muy bien. Y vamos a hablar de Rodri. Lo primero, es verdad que, más allá de la polémica, que llama la atención que después de haber tenido a Busquets, a Xavi Alonso, a Xavi, a Iniesta, a Villa, a Casillas, a Piqué, a Sergio Ramos, a David Silva, a Fernando Torres, todo ese conglomerado de deportistas que ganaron todo, que Rodri sea el balón de oro... No digo que sea... No vamos a hablar de injusticias, ni muchísimo menos, pero llama la atención a que toda esa generación que ganó dos Eurocopas, ganó un Mundial, que es verdad que coincidió con Messi, pero que no tenga ningún balón de oro y que Rodri lo tenga... Bueno, llama la atención. No vamos a poner otros adjetivos. Vamos a hablar del discurso de Rodri, que lo han dicho que fue impecable, que era para enmarcar, que era para enseñar. Yo voy a ir un poco contra el corriente, significando que para mí Rodri es un maravilloso y extraordinario jugador, que me gusta mucho, que además yo en mi época va un poco final de... Bueno, final de octubre, empecé en diferentes posiciones jugando, pero sí que luego ya mi mayor parte de la carrera amateur jugué de medio centro y me fijaba mucho en los medios centros, me gustaba mucho. Me fijaba mucho en Guardiola, en Xavi Alonso, en Redondo, en una posición que a mí me generaba mucha admiración. Entonces Rodri para mí es uno de ese estilo. Entonces no soy sospechoso de que no me guste Rodri o que Old City o que tenga algo en contra de Rodri. Pero desde hace mucho tiempo yo a Rodri, no le voy a catalogar de falso humilde, ni muchísimo menos, pero creo que hay un punto en su discurso que yo no termino de sentirme identificado. No quiero entrar en muchas polémicas y mucho menos juzgar a alguien que no conozco. Pero creo que cuando alguien se cataloga y se califica de humilde, soy una persona normal, salgo de los estereotipos. Ya no sé si él mismo se ha creído el propio papel que le han puesto los medios de comunicación o si es así como tal, pero a mí me chirría un poco. Yo soy humilde, yo soy un chico normal, yo estudio, yo no tengo tatuajes. Es como que yo soy bueno y lo demás es malo. A mí esas autodefiniciones me suelen chirriar como mínimo. Entonces, dentro de ese discurso que le dijeron que era impecable para el marcar, creo que hubo cosas muy buenas en el discurso. Creo que todo el tema del agradecimiento a sus entornos, a familia, representante, su novia, sus compañeros, la mención que hizo de los otros osos jugadores que no han ganado el balón de oro, la figura del medio centro, todo eso me pareció súper bueno. Hubo varias cosas que a mí me chirrió. Me chirrió mucho, que eso igual tiene que ver un poco más con la forma que con el fondo, el nerviosismo que tenía. Creo que cualquier profesional, si se va a enfrentar a una situación así, es normal que esté nervioso, eso lo hemos dicho muchas veces, los nervios son normales en situaciones así, me llamó la atención el excesivo nerviosismo que tenía con la chaqueta, con el micrófono, todo el rato poniéndome el micrófono, poniéndome a ser bien la chaqueta. Creo que una persona profesional, que no es un profesional de la comunicación, pero sí es un profesional de enfrentarse a los medios y que sabía que podía tener la posibilidad de enfrentarse a la situación, cómo no lo ensayó más en el sentido de poner las manos en el latril o cualquier otro clic que le hubiera ayudado a tener las manos más tranquilas. A mí, curiosamente, es que me llamaba mucho la atención estar casi ni más pendiente del discurso, que luego lo he visto varias veces, que está más pendiente de sus movimientos, de las manos, de cómo está poniendo todo el rato el micrófono, cómo se está poniendo todo el rato la chaqueta, o sea, todos esos tips que del propio discurso, que luego ya digo que lo he repetido y lo he escuchado para hablar de este vídeo. Entonces, ese punto me llamó la atención, cómo no haberse preparado un poco más esa parte. Y luego lo que digo, hubo varias cosas que a mí me llamaron la atención. Uno, el catalogarte como una persona normal, ¿qué es normal? Una persona ahora que lleva tatuajes no es normal, o que se peina diferente no es normal. Es lo normal, es no llevarlos, y el que lleva sale del contexto ese de la normalidad. A mí ya cuando ya me catalogo como una persona normal, ¿qué es normal? ¿Normal para quién? Para ti. Entonces, ya cuando una persona está catalogándose como normal, está diciendo que el resto no es lo que él sigue, no es lo normal. A mí eso ya me llama la atención, y yo creo que, por eso decía esa, te comillas y entiéndase bien, falsa humildad. Creo que hay que tener cuidado con eso. Y luego hubo una cosa que dijo al final, que yo no se la he escuchado, desde luego a Messi creo que no se la he escuchado, a Cristiano Ronaldo creo que tampoco, pero eso de orgulloso de ser nombrado el mejor jugador del mundo, un medio centro que diga que me han nombrado el mejor jugador del mundo porque me han dado el balón de oro. Me llamó mucho la atención. A mí me chirrió. Dije, que yo me autonombre también mejor jugador del mundo. Puedo decir que, gracias a darme este texto, por ser el jugador más destacado durante esta temporada, o el mejor jugador durante esta temporada, pero autonomamente ser orgulloso de ser nombrado el mejor jugador del mundo, a mí me llamó. Yo creo que a Messi no le he oído nunca decir eso. Igual alguien me corrige y me dice, sí, pues Messi lo dijo en este día. No me llama. Y por eso creo que hay algo que a mí no me termina de cuadrar de Rodri. Y además lo uno, no voy a poder poner ejemplos porque no los he buscado, pero discursos que ha tenido, algunas situaciones que, cómo lo ha dicho, cómo se ha expresado el tema de, por ejemplo, si me acuerdo cuando Luis Enrique le hizo jugar de central, por decir, es que jugar de central es aburridísimo. Y los jugadores que están jugando contigo de centrales, cuando escuchen eso, ¿qué van a pensar? Por mucho que lo digas en un tono de confianza, en un tono jocoso incluso, me parece que decir eso, pues es un poco faltar el respeto a los compañeros que están jugando de centrales y otros tonos que ha utilizado cuando pasó todo el tema de Rubiales. Hubo un momento también cuando se comparó mucho con el tema de Busquets y yo tengo que jugar aquí porque si yo juego el equipo va a estar mejor. Hay algunas cosas también de Rodri que no me encajan y quería hablar un poco de esa parte, de esa parte del discurso, un poco contraviniendo la corriente de un discurso para el Marcan impecable, a mí me pareció que hubo algunas cosas muy positivas, como he dicho, pero hubo algunas lagunas que a mí me llamaron la atención. Un poco el nerviosismo que tenía, el tema de catalogarse como una persona humilde, normal, salir de los estereotipos y autodenominarse mejor jugador del mundo, fueron cosas que me llamaron la atención. Entonces, bueno, quería compartir un poco esta reflexión, viendo un poco que cuando le entregan a un jugador el Balón de Oro, pues también hay cosas que llaman la atención y que se pueden mejorar en la comunicación y que, bueno, pues que desde ese punto de vista, bueno, cuando hay una corriente que dice esto es impecable y esto es para enmarcar, pues a veces se pueden sacar también mejoras desde ese punto de vista. Así que nada, seguimos, recordad que tenéis el sorteo, si os ha gustado y si os gusta este canal, darle a me gusta, que ayuda mucho a mover el vídeo, el canal, si no estáis suscritos, suscribiros, y nada, pues seguimos, nos vemos pronto, y ya os digo, también podéis ver esos podcasts que os he dicho, las lecturas, todo lo que queráis. Nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta pronto.